Hola, me llamo Francisco, aunque mi nombre artístico es Arellano. Os invito a ver mi obra titulada Reflejos del Pisuerga en el maravilloso Museo Cromática en Toledo durante el mes de enero del 2025. En mi obra la quietud y relajación se combinan con la musicalidad de la que está rodeada el museo, creando perfectas ondas en el agua. No se pierdan la oportunidad de visitar este precioso museo. ¡Los espero! ¡Suscríbete al canal!